Por todo agradecer a la fundación de la Telefónica a través de una Lilian Moore, al señor Dennis Utrón y a nuestra gran deportista, Mucha Fuentes, que nos dio muchas glorias en el deporte de la Nespa Alta. Creo que ahora le toca el turno dejar esos conocimientos, esos aprendizajes que tuvo volcarnos en nuestra niñez y en nuestra juventud de Puno, recalcar mis agradecimientos y a su vez no solamente hacer eso, sino peticionarle que no solamente que queden en estas dos instituciones que es el Comercio 45 y lo que es la Escuela San José. Pedir que lamentablemente en toda nuestra región de Puno la pobreza es álgica. Tenemos niños abandonados con escasos recursos económicos. Entonces aperturar de repente un poco más a la población y tener de esa manera más niños beneficiados con este deporte y por ende elevar el nivel de lo que es el voleibol en esta región. No solamente el voleibol como están apoyando, el atletismo, el básqueto. Y de repente no dar solamente al año una vez, sino de repente venir con más frecuencia. No lo pido como presidente del IPED, sino como un ciudadano más que soy de aquí, de esta región de Puno, que ve en el mismo sitio los problemas que hay en lo que es la niñez. Porque la educación, el deporte, transforma la cultura. Y creo que con ese apoyo que está ejecutando la Fundación Telefónica, no solamente en estos aspectos. Creo que el apoyo es en muchos casos. Entonces agradecer reiteradamente y felicitar aquí a Lucha Fuentes, una gran deportista. Recalcar la gloria que nos dio. Y que no solamente, lamentablemente estamos en un momento de clima que ha sido, está álgido aquí. Espero que se sientan cómodos en su estadía en toda esta semana. Y agradecer a nombre de todos y felicitar a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.